Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy para compartir esta sesión de una conferencia del programa Colecciones que Inspiran y que además se adhiere a las celebraciones de los 250 años de Humboldt, del nacimiento de Humboldt, que a nivel nacional e internacional este año tendrá toda una serie de eventos, conferencias y divulgaciones culturales en homenaje al nacimiento de este importante personaje histórico de la ciencia tanto mundial como colombiana. En el orden del día pues tenemos primero las palabras del señor Benzel Wilger, director del Instituto Goethe, que hoy nos acompaña, un corto video sobre los 250 años de Humboldt, posteriormente tendremos la conferencia El legado de Humboldt en la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Humboldtiana Neogradadina por el doctor Alberto Gómez. También tendremos los comentarios de Julián Roa, diseñador de la Editorial Javeriana, y John Mesa, coordinador editorial de la Editorial Javeriana. Luego una sesión de preguntas, para las cuales les agradezco utilizar el micrófono, dado pues que estamos en filmación y posteriormente el cierre. Además, en unos momentos tendremos también una venta del libro Humboldtiana, que pueden adquirirlo a la entrada del auditorio. Para comenzar, pues unos agradecimientos muy especiales a ustedes por acompañarnos, al doctor Alberto Gómez Gutiérrez por haber aceptado esta invitación, a la Universidad Javeriana, al Instituto Goethe, al Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y a la Embajada Alemana en Colombia, por el apoyo que están brindando a todos estos eventos, y al señor Vincent Wilger también por acompañarnos. El doctor Alberto Gómez Gutiérrez es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes, doctor en bioquímica en la Universidad de París, ha sido director del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, y también se ha destacado como un eminente historiador de la ciencia en Colombia. Entre sus escritos se destacan varios libros sobre las expediciones científicas en Colombia, como Al Cabo de las Velas, Expediciones Científicas en Colombia, siglos XVII, XVIII y XIX, publicado en 1998, a Impulsos de una Rara Resolución, el viaje de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada, 1760-1763, publicado en 2010, la Expedición Helvética, viaje de exploración científica por Colombia en 1910, por los profesores Otto Fuhrmann y Eugen Mayer, publicado en 2011, y la publicación que hoy va a ser el centro de esta conferencia, que es la Humboldtiana Neogranadina, publicada en 2018, y que, pues, vale comentar que ha tenido tanta acogida y tanto éxito que ya se encuentra prácticamente agotada la primera edición. Esta obra de la Humboldtiana Neogranadina se ha inspirado en gran parte y ha sido, pues, producto de muchas de las investigaciones del doctor Alberto Gómez en los fondos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y, pues, es una aproximación tanto a la obra como a la vida de Alexander von Humboldt y de M. von Planck. Pues, sin más preámbulos, entonces damos inicio con las palabras del director del Goethe Instituto, el señor Vincent Wilker. Muchísimas gracias, señores y señoras, Gracias, estimado Alberto Gómez, querido, y gracias también a la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Banco de la República, Ana Roda. Muchísimas gracias por darnos el espacio para presentar nuestro gran proyecto de este año, Humboldt. Yo quiero decir que presentarlo muy brevemente al lado de esta publicación tan maravillosa es un gran honor para nosotros y les quiero felicitar para lo que hicieron con este trabajo. Estoy aquí para contarles que durante todo el 2019 y con ocasión de los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y el Goethe Institut, llevaremos a cabo el proyecto Humboldt y las Américas, un año temático en el que la cultura, la ciencia y la biodiversidad serán protagonistas en toda Latinoamérica y también en Alemania. Estaremos abordando el cosmos de Humboldt desde diferentes perspectivas. Su vida, sus investigaciones, las redes que conformó e impulsó los contextos sociales, y culturales en los que se enmarca su obra y su impacto científico, social y cultural en nuestros días. Estos serán los ejes principales de la amplia agenda programática de eventos, actividades y conciertos que se realizarán durante todo el 2019, principalmente en México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Alemania. Me gustaría entonces contarles cuáles serán nuestros eventos más destacados en Colombia e invitarlos a que nos acompañen. Tendremos una hackathon de realidad virtual que busca propiciar experiencias de realidad virtual alrededor de temas relacionados con el científico alemán. El Goethe-Institut desarrollará una serie de hackathons de realidad virtual en Bogotá en el marco de la inauguración de la nueva Cinemateca el 14, 15 y 16 de junio, pero también en Ciudad de México y Lima en los dos fines de semana siguientes. La participación en esta hackathon será muy interesante, pues los equipos ganadores de las diferentes ciudades de Latinoamérica viajarán a Berlín en septiembre de 2019 y presentarán su trabajo en el Humboldt Forum, uno de los proyectos culturales más importantes desde los últimos años en Alemania y un espacio de conocimiento y experiencia en el centro de Berlín. Un segundo gran evento será una Experimenta Sur con una edición especial dedicada a Humboldt. Para los que no saben, Experimenta Sur es una plataforma artística y académica que desde 2013 fomenta la reflexión y la creación alrededor de las artes escénicas en Latinoamérica. Este año se une a la celebración del natalicio de Humboldt por medio de un performance de mapa teatro y el intercambio de jóvenes artistas becarios de los países que visitó Humboldt. Y en mayo inauguramos una exposición sobre Humboldt y las Américas bajo la curadoría de Halim Badawi en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Esta exposición contará con la participación de artistas colombianos y latinoamericanos contemporáneos que entrarán en diálogo con la dimensión más histórica de Humboldt. El concepto curatorial se fundamenta en Humboldt como una figura tradicionalmente histórica que reaparece para mostrar estéticas, cruces y líneas predominantes en el arte de nuestro tiempo para permitir explorar y resignificar su amplio legado de tradición visual, cartográfica, topográfica, geológica y antropológica. Bien, Alexander von Humboldt dejó al mundo un amplio legado multidisciplinar que incluye trabajos investigativos con relevantes aportes a la botánica, la etnología, la cartografía, la meteorología y la agricultura, entre otras disciplinas. Con esta conmemoración celebramos no solo su legado, sino también los muchos años de cooperación y hermandad, de intercambio de experiencias y saberes, de descubrimiento de identidades transculturales, donde el arte y la ciencia, el imaginario y la realidad, el pasado y el presente persisten desde los viajes del naturalista romántico hasta nuestros días. Si desean más información sobre el año temático Humboldt y las Américas y todo lo que tenemos planeado, les invitamos a visitar nuestra página web www.humboldtylasamericas.org. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues seguimos con la conferencia del doctor Alberto Gómez, la humboldtiana neogradina y el legado de Humboldt en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas gracias, Marta Janet, por la invitación, a ustedes por venir hasta acá hoy. La presentación del doctor Benzel Bilger es muy significativa. Yo espero que ustedes, al recorrer la obra, encuentren la razón de ser de ese vínculo de Humboldt con Goethe. que es muy importante. Mil gracias, Benzel, por las palabras. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción a la obra, comentar un par de documentos que tuve la suerte de encontrar acá, en los fondos de libros raros y manuscritos, y que naturalmente inspiraron buena parte de esta obra, que es el título de esta serie de conferencias que hace Marta Janet, colecciones que inspiran. Luego, John Mesa, coordinador editorial, y Julián Roa, que fue el diagramador principal de esta obra, les contarán cómo pasa una obra que sale de unos manuscritos, que están en unas colecciones, en una biblioteca, en un archivo, pasan por la mente de un investigador que los convierte en archivos muy primarios, en Word y en imágenes, y luego ellos hacen una especie de alquimia virtuosa de convertir esos textos en ese formato. Ellos les van a explicar un poco qué quiere decir ese formato y qué relación tiene con la obra de Humboldt. Yo quiero arrancar con un epígrafe de un autor que algunos de ustedes conocerán, Juan Fride, es un historiador muy importante de Colombia, que publicó varias obras sobre la conquista, esencialmente, y en la obra que publicó para el Banco de la República, justamente en 1960, Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá, él decía una historia basada en documentos, como lo es el presente estudio, y creo que aplica perfectamente a la Humboldtiana, no puede pretender la narración completa de los acontecimientos acaecidos en una época determinada, pues evidentemente no todo lo sucedido ha dejado pruebas documentales en los archivos históricos, su objeto principal es el de revelar aquellos hechos que por una u otra razón han sido deformados o ignorados por los relatos históricos. Esa es, dijéramos, la pretensión que tiene esta obra sobre Humboldt, después de tantos antecedentes que quiero pasar a comentarles más adelante. Voy a dividir en siete puntos, yo en cinco puntos, seis puntos, y luego John y Julián van a hablar de los últimos dos puntos. Primero decirles un par de palabras sobre la obra, luego hablarles del trayecto de Humboldt sobre lo que hoy es Colombia, debo decir que yo me concentré en lo que hace parte de la actual Colombia, en ese gran viaje que vieron en ese mapa que muestra el video del Goethe, luego las estadías en la Nueva Granada, y en particular quiero concentrarme en los encuentros en la Nueva Granada. Humboldt en realidad se convirtió en un pretexto, literalmente. Ustedes verán que eso no es una biografía de Humboldt, tiene naturalmente una primera aproximación biográfica para saber quién es Humboldt, quién era Humboldt, quién era Bonplan, pero esa intención fue desbordada para dar a conocer una serie de individuos que han estado sumergidos en la historia de Colombia en esos primeros 50 años del siglo XIX. Siempre hablamos, y en este año en particular, toda la atención se va a concentrar en los patriotas, como seres militares. Yo quiero mostrar en esa obra que hubo una dimensión científica de la sociedad neogranadina en los primeros 50 años. La gente piensa en la expedición botánica y luego piensa en Codazzi, en la coreográfica. Nadie habla de esos 50 años. Humboldt se convierte en un hilo conductor, y quiero insistir en esa palabra, sobre la interconexión, la interrelación, que él da a conocer gracias a sus escritos. Luego, les voy a mostrar muy brevemente, de manera casi que anecdotaria, cómo se ha representado Humboldt en Colombia. Nosotros pasamos por las calles y a veces hay figuras que hacen alusión a Humboldt y no nos damos cuenta, unas mejor conservadas que otras, ya verán, y eso es lo mío. Entonces, esto, para decirles que la primera, digamos, consecuencia inesperada de esta obra, se debió básicamente al trabajo de Nicolás Morales Tomás y de John Mesa, en la editorial javeriana, porque cuando vieron que el libro estaba creciendo y creciendo, contactaron a cinco universidades más, y entonces ustedes ven aquí seis rectores, evidentemente incómodos con el peso de la Humboldtiana, pero ellos, y yo afortunadamente no me dieron eso, porque entonces estaba más cómodo con esa carpetica. Esto me parece una imagen muy significativa, porque rompió las barreras de las universidades. Ustedes tienen aquí al Externado, a Los Andes, al Rosario, al CESA, la javeriana, naturalmente, y Eafit, de Medellín, que participaron en esto. Entonces, una obra que rompa barreras universitarias, queda muy bien y creo que es un derivado de ese espíritu de interconexión, justamente que fue Humboldt. Veamos qué se había hecho aquí en Colombia, antes de esta obra sobre Humboldt. El padre Enrique Pérez Arbeláez, fundador del Jardín Botánico de Bogotá, publicó en el centenario de la muerte de Humboldt, esta obra que muchos habrán visto en la Biblioteca Básica, Alejandro Humboldt de Colombia. Esto es un libro importante, es una selección de escritos sobre Colombia que él extrajo. Él se había formado en Alemania, de tal manera que entendía muy bien que era botánico de una universidad alemana, además de jesuita, y un promotor de la cultura muy importante en los años, a mediados del siglo XX. Esta revista no se conoce mucho, pero la encuentran acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esa se publicó también en 1959, en el centenario, y ustedes ven que el comité organizador estaba Enrique Pérez Arbeláez y Hans Herkratz. Él fue profesor mío de física en la Universidad de los Andes. El profesor Herkratz, alemán naturalmente, y una persona ilustrada, y lograron una colección de documentos y de discursos, y de algunos registros de documentos inéditos de Humboldt, muy difíciles de conseguir. Esto acá son los manuscritos de Humboldt, las mediciones que hizo desde Chaleche, cerca a Guatavita, y eso pudimos publicarlo ahí. Entonces, esto fue también un trabajo de interacción entre alemanes y colombianos. Hans Herkratz, Ernesto Gull, papá, el geógrafo, Leopoldo Richter, que fue un entomólogo muy importante que luego se convirtió al arte, Roberto Fockitel, un geólogo, y Herbert Willem Lee, todos alemanes en Colombia. Y luego, fíjense, los colombianos, Padre Lorenzo Uribe Uribe, Padre Pérez, Mario Lacerna, que en esa época era rector de la Nacional, el fundador de los Andes, Guillermo Andández de Alba, historiador Robledo, José Ignacio Ruiz, Trendal, Darío Rosso, Porras Troconis, Rodríguez Guerrero y Abel Naranjo Villegas. Todos ellos comentaron sobre Humboldt y a mí me pareció importante recuperar esas palabras de esos protagonistas de mediados del 20. Jorge Arias de Greiff hizo una labor fundamental al irse a Alemania y hacer extractos de los diarios de Humboldt que se publicaron a la vez por las Academias de Ciencias Alemanas de la República Democrática en este tiempo y colombiana, unos extractos, pero ese libro pues es muy difícil de leer, creo que John tiene ahí una copia, si ustedes se acercan al final, ustedes verán que es una transcripción casi que literal de lo que se encuentra, entonces pues es magnífico fuente para los estudiosos, pero no es un libro como el de Andrea Wolf, de la Invención de la Naturaleza, que uno recorre delicioso, entonces eso es una fuente importante, pero tenía digamos esa limitante. Este otro libro es muy particular, y veo que aquí está Adriana Espinosa, que hizo las ilustraciones de esta obra, porque fue producto del embajador alemán Hermann Schumacher, en 1884 se llamaba el ministro alemán aquí en Bogotá, y fíjense ustedes que aquí no dice en ninguna parte Humboldt, pero para mí es de las mejores biografías del paso de Humboldt por Colombia, porque Humboldt, que interactuó con Mutis, con Caldas y con Codazzi, está entre líneas en esa colección, entonces yo les recomiendo vivamente leerse este trabajo, que fue traducido justamente por Ernesto Gould, papá, y publicado por Rodolfo Segovia, el historiador, cuando era presidente en Ecopetrol. Luego Ernesto Gould fue el editor de las ideas para una geografía de las plantas, este es el libro principal en la historia de la ciencia de Humboldt, generalmente se conoce el libro en francés, la mayoría de nosotros tiene poco acceso al alemán, él tradujo directamente desde la versión alemana, que es diferente a la francesa, y diferente también a la traducción que hizo Jorge Tadeo Lozano en 1803, del manuscrito original que le envió Humboldt a Mutis, para pedirle su aprobación o su avalo, una especie de revisión a ver si estaba bien lo que había escrito. Caldas lo recibió en 1803 y en 1809 lo publicó en el Semanario de la Nueva Granada, que era su periódico científico. En Alemania también Margot Fack hizo algo parecido a lo de Jorge Arias de Grave, y Villegas hizo esta colección de dos tomos que ustedes habrán visto, básicamente una dimensión iconográfica de cómo son los sitios que visitó Humboldt hoy, a la manera de Villegas, magníficas fotografías, pero digamos que no tiene texto más allá de unos extractos seleccionados, de los extractos por Jorge Arias de Grave. Luego, esta exposición en 2001 del Museo Nacional que hizo Frank Hall, que fue una exposición muy importante en los 200 años, después de que él pasó por acá en 1801, y es muy difícil de conseguir este libro, entonces también tocó venir a verlo acá en la biblioteca. Y finalmente esta obra en 2010 que hicimos desde la Javeriana, sobre los hermanos Alexander y Wilhelm von Humboldt de Colombia. Wilhelm nunca vino, su hermano mayor, el que fundó la universidad, el método alemán universitario en Berlín, pero tiene un impacto importante en la educación colombiana a través de los que se han formado en Alemania, y eso pues fue lo que se discutió ahí, además de otra serie de capítulos. En 2010 también salió este libro importante de Mauricio Nieto, que se llama Americanismo y Eurocentrismo, Alexander von Humboldt y su paso por el nuevo reino de Granada. Este es un libro de una aproximación que se lo recomiendo también muy especialmente. Quiero mostrarles esto porque no solamente historiadores han hecho representaciones de Humboldt. José Alejandro Restrepo, que es un artista que ustedes habrán oído mencionar, hizo esta instalación con una sola frase para significar el impacto de Humboldt en la cultura universal. Él dijo, el cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel. ¿Por qué? Hegel pensaba que todo lo americano era inferior. Y José Alejandro Restrepo se da cuenta y quiere exaltar el hecho de que Humboldt dijo que tenía más o menos unos 25 metros, es el sentido de esta figura acá, un cocodrilo de los que Hegel nunca logró imaginar porque nunca supo. Esto es como estas frases de Restrepo de José Alejandro, es absolutamente contundente y fíjense que no es una colección de este tamaño y pesada e incómoda, sino una frase en una pared. Entonces, eso es el tipo de recuperaciones que ha habido de Humboldt. Las fuentes primarias, que es el sentido de esta reunión, se consigue muy poco aquí en Colombia. A mí me tocó viajar a Berlín, a París, estuve en Quito, tratando de conseguir realmente fuentes primarias cuando todavía no estaban disponibles, ya les voy a mostrar cómo, en el Internet. Esta es una carta que yo me encontré aquí, la hemos discutido y comentado mucho con Marta Jeanette, porque si ustedes ven las cartas de Humboldt, que se consiguen traducidas por Marta Trava en la colección de la Biblioteca de Acucho, esa colección trae una carta de Humboldt a Bolívar, escrita el 29 de julio de 1822, que es diferente a esta que tiene la misma fecha. Entonces, yo pienso que todos los que pasaron por acá, por la dificultad de la letra, está en francés, yo me puse en la tarea de transcribirla, traducirla, y me di cuenta que era otra carta diferente, que había escrito el mismo día al mismo personaje de Humboldt a Bolívar, recomendándole a Rambatiste Buzangó, que venía a hacer una tarea, lo que pasa es que él mandó dos cartas, una con Mariano Rivero y una con Buzangó. La de Buzangó es esta, y que afortunadamente se conserva acá, entonces ustedes la verán ahí transcrita, traducida, y muy bien presentada en forma facsimilar. Julián vino, tomó las fotos y quedó muy bonita, como si fuera original. Bien, esto es lo que pueden ustedes hoy en día acceder en Humboldt Stadtsbibliothek, berlin.de, ustedes pueden ver todos los diarios de Humboldt originales directamente, como si los tuvieran en la casa, entonces eso pues yo no tenía, sino al final, en el último año o así, entonces eso pues hizo también que los editores se preocuparan mucho, porque comenzaban a llegar muchas cosas que yo no había podido considerar, fuentes primarias. Bien, esto es la obra. Está pues hecha en estos tomos, esto quisimos darle una exposición especial, porque este cuadro es el dibujo de la geografía de las plantas original de Humboldt, manuscrito, coloreado por él, y no se consigue sino una sola copia, que está en el Museo Nacional. Esto no hay en Alemania, en ninguna parte del mundo, entonces le quisimos dar una representación, a pesar de que es el Chimborazo, si ustedes ven adentro, en este tomo, está transcrito cada una de las plantas que están ahí, verán que hay plantas y animales que no son del Chimborazo, sino que son de lo que él fue viendo en su recorrido por los Andes. Bien, entonces son seis tomos, seis volúmenes, el primer tomo son los azules, que tienen el tamaño, pues para que uno se pueda acostar en una hamaca y leerlo, es la crónica de Humboldt, porque los otros son pesados y difíciles. Este es un problema de la flora de la Real Expedición Botánica, esos libros son imposibles de leer, porque tienen un tamaño muy bonito, pero no puede uno aproximarlos. Esto también fue un sentido y ya lo desarrollarán Johnny y Julián. Entonces, aquí es la crónica, los encuentros, un aspecto biográfico, los encuentros, tanto en la Nueva Granada, acá, como después de pasar la frontera del Ecuador, y los encuentros en Europa. Luego, estos son los trabajos específicamente sobre la Nueva Granada que hizo Humboldt, es decir, las salinas de Zipaquirá, es decir, una biografía de Mutis. Ustedes verán, y yo digo la geografía de las plantas, porque a mí me parece, tanto como el padre Enrique Pérez Arvedades lo decía, la geografía de las plantas es el más colombiano, él decía así, de los libros de Humboldt. Y yo espero que ustedes puedan ver por qué, porque él no hubiera podido darse cuenta de la geografía de las plantas en Venezuela, es un país plano por donde él pasó. Tampoco en Cuba, no tuvo esa diferencia de altura. Fue cuando subió el Magdalena, subió a Bogotá, luego bajó y pasó por Ibagué, y volvió a subir el Quindío, lo que llamaban el Quindío, y bajó otra vez al río Cauca, y volvió a subir a Pasto. Ahí fue que se le consolidó la idea de cómo las plantas eran diferentes, en las diferentes alturas. Entonces, esto, y yo pienso que esa fue la razón de ser, de que Humboldt le mandara este dibujo, que es el único que se consigue a Mutis, porque dijo, mire, esto yo lo vi allá, dígame si está bien escrito o no. Entonces, era como su par, con el que él quería comentar la cosa. Bien, hay también, por eso aparece aquí una sabana en Bogotá, Julián, ¿se acuerda que nos tocó ponerle esta sabana a esta portada? Porque yo dije, tiene que ir una sabana, de alguna manera, porque es un artículo central, una descripción fantástica de la sabana de Bogotá. Yo pienso que si Tomás van der Hammen habló de el lago Humboldt, como la descripción de lo que es la sabana de Bogotá, eso es un lago prehistórico, lo llama lago Humboldt, es gracias a esta descripción de la sabana de Bogotá, que hizo Humboldt, y que publicó en mil ochocientos cuarenta y tantos. Bien, aquí, este es un libro grueso, básicamente para los biólogos y los interesados en la obra científica de Humboldt y cartógrafos, ahí yo hago un desarrollo de los contenidos disciplinares de la botánica, la zoología, todo lo que tiene que ver en su gran obra de treinta volúmenes con Colombia. Entonces, debe ser un repositorio importante para la gente aquí en Bogotá y en Colombia y en el mundo que quiera saber sobre las descripciones de especies, digamos, endémicas o que él encontró en Colombia. Y finalmente, este, que es un libro grande y yo le voy a dejar la palabra a Johnny y a Julián sobre este, es un tomo particular, tomo cuatro, es más grande, los dejo en suspenso para eso. Y este es el índice, que es un índice que lo hicimos onomástico, discutimos y lo hacíamos temático, pero me pareció tan difícil romper en temas una obra tan global como la de Humboldt que me pareció absolutamente inapropiado hacer un índice temático porque era, 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 pues un abuso de cualquier persona que vaya a dividir en subtemas una obra que es tan holística como la de Humboldt. Bien, aquí tenemos entonces pues una imagen del asalto del Tequendama que aparece en este tomo cuatro, este del Paso del Quindío tiene pues, tal vez lo único que les digo es que es tan grande como para que uno pueda ver los detalles, muy importante ver los detalles y por ejemplo quiero resaltar este detalle que es este individuo que es un carguero de los que hoy se ponen flores en la Feria de Medellín pero en esa época llevaban gente y por eso es que hay esos desfiles en Medellín de cargueros con flores. Humboldt le pareció un desastre que lo cargara otro hombre, le parece antiético y entonces no quiso y entonces para mí esa imagen es muy importante porque muestra una persona que se negó a subirse en los hombros de otro hombre al contrario le dijo que más bien él lo llevaba pero no pudo porque estos hombres son muy fuertes naturalmente entonces esta silla vacía para mí es súper significativa bien, el trayecto básicamente ustedes van a ver este es de Wikipedia van a ver esos mapas muy fáciles pero eso es como si Humboldt hubiera viajado en avión y él no viajó en avión entonces nosotros desarrollamos con Fernando Salazar con Mauricio Cubides en el centro ático con Orlando Rivera un portal al que ustedes pueden acceder en www.dibujogeótico.net que tiene pues esta misma aproximación como se encuentra en cualquier plano pero ustedes se pueden ir acercando hasta una hasta una distancia esto los recorridos que ustedes yo solamente conecté puntos en donde yo conocía la geografía en Colombia estos los conecté porque Humboldt iba midiendo temperaturas y latitudes y longitudes entonces no hay problema de relieves en el mar yo puedo decir que pasó del punto 1 al punto 2 sin problema porque los tengo definidos en las obras de Humboldt pero aquí yo tuve mucho cuidado en ver cuáles eran los relieves cómo había sido el paso de Humboldt en realidad en estas estadías entonces ustedes pueden ver fíjense el nivel de detalle ustedes pueden acercarse más y lo importante en este portal es que ustedes van a ver las fechas de llegada y salida de cada lugar que está representado acá y eventualmente un recurso aquí ustedes ven en Bogotá por ejemplo estos fueron los circuitos que ellos estuvieron haciendo en Bogotá y ustedes le pueden colgar en un punto determinado un recurso esto es el salto de Tequendama entonces se pone ahí en el portal entonces esta es una dimensión digital de la obra que vendrá en el futuro gracias a que está lista ya vamos a poder hacer extractos y colgarlos ahí con la información relevante en cada uno de esos puntos los encuentros esta también es una que a mí me fascina es la primera representación de una imagen de un lugar en Colombia en la obra completa de Humboldt los volcanes que llamaba de aire de Turbaco son volcanes de lodo en Turbaco no confundir con el Totumo y los otros volcanes de lodo que hay en la costa estos casi nadie los conoce pero lo que es importante más allá de esta descripción de este lugar es esta figura de dos hombres de igual a igual conversando como si fueran más allá del atuendo que tienen o que no tienen es la manera de interactuar una manera de igual a igual justamente contra Hegel que decía que los hombres aquí eran inferiores pues Humboldt opinaba que no y ahí está representado ese hecho entonces por eso me gusta mucho esa imagen aquí les muestro y entonces los encuentros neogranadinos no solamente con criollos españoles él tuvo encuentro con indígenas en Norinoco con los bogas del Magdalena cuántos viajeros han hecho el recorrido del Magdalena ustedes escogen cualquier viajero y ninguno les va a escribir de la manera tan atenta casi fisiológica que hace Humboldt para la descripción de los bogas del Magdalena y los cargueros del Quindío ya les conté una anécdota al respecto esta frase la quise sacar como para soportar esa idea que tengo yo que no vaya a ser una mala interpretación pero él en el cosmos escribió la humanidad según he dicho ya en otra parte aparece como un vasto tronco fraternal como un todo constituido para alcanzar un solo idéntico fin que es el libre desarrollo de su fuerza interior eso naturalmente no es algo que va a decir Donald Trump ni ninguno de sus contemporáneos pero es una frase que le hace mucha falta a la sociedad hoy es decir un inmenso tronco fraternal somos todos dijéramos hermanos esto es una frase de Humboldt bien los encuentros de los criollos y los españoles yo sencillamente tomé aquí lo que está en la galería de la Academia de Historia aquí abajo en la octava con novena porque Joaquín Acosta Soledad Acosta Simón Bolívar Caldas Caicedo y Flores Codazzi Mutis Oliri José Manuel Restrepo Santander Camilo Torres que admiró enormemente y la casa del Marqués de San Jorge todos son lugares o personas con las que él interactuó bien sea directamente o a través de correspondencia como José Manuel Restrepo veamos entonces de todos esos hubo algunos como Caldas como Mutis como Camilo Torres que lo vieron acá en América en su paso pero los demás lo vieron en Europa después del año 4 en 1804 cuando él volvió y en particular quiero mostrarles este porque tiene un significado especial para la biblioteca Luis Ángel Arango Daniel Florencio Oliri era de Can de Bolívar y él hizo las memorias del general Oliri que publicó su hijo que se llamaba Simón Bolívar Oliri Simón B le decían entonces Daniel Florencio Oliri hay controversias sobre si realmente Humboldt se vio con Oliri algún historiador alemán dice que eso se lo inventaron los venezolanos porque Oliri tenía raíz venezolana y yo me encontré acá en la época mal clasificado ¿te acuerdas Marta Jeanette? la carta de invitación en Berlín de Humboldt a Oliri venga a verme por favor el Marte Estal entonces ahí está la prueba en un documento que está guardado acá que desbarata la teoría de que ese encuentro no tuvo lugar se puede soportar gracias al documento que está bien conservado acá y aquí pues hay una lista somera son casi que 250 personas explícitas que ustedes van a poder encontrar en la obra les dije que el principal motivo de la obra no es Humboldt sino la red en torno a Humboldt y yo quiero resaltar este caso para terminar que es el de Ezequiel Urico Echea pero también mencionarles estas que están enrosados son las mujeres contactos con mujeres en la época muy importantes y en particular una que podríamos hacerle una sesión completa es María Manuela María Manuela Sanz de Santa María de Manrique esta era la fundadora de la tertulia del buen gusto una naturalista de la época una mujer interesantísima absolutamente desaparecida de la historia en Colombia y naturalmente en el mundo entonces a través de Humboldt uno encuentra este tipo de personas una mujer ilustrada en el siglo no XIX XVIII porque ya era ilustrada cuando Humboldt pasó por acá bien ¿por qué digo que termino esta ponencia con Ezequiel Urico Echea? fue el último contacto que tuvo Humboldt en Berlín y fue la persona que vino a fundar esta sociedad de naturalistas neogranadinos con Francisco Bayón con Liborio Cerda con Alejandro Lindig Ezequiel Urico Echea y con Florentino Vesga estos hombres fundaron una sociedad a la manera de Humboldt me parece a mí que son los continuadores de la obra de Humboldt y Urico Echea justamente firma EU en el mosaico periódico que también se encuentra acá en la Luis Ángel Arango y lo conseguía ya en los microfilms aparece el obituario del varón de Humboldt muy pronto después de la muerte se ve que estaban muy pendientes y muy en contacto bien veamos las representaciones de Humboldt en Colombia esto pues son dos bustos muy clásicos muy parecidos al que hay en el observatorio si ustedes han pasado cerca del observatorio astronómico al lado de la presidencia hay un busto en el jardín al lado del de Mutis uno no lo ve porque como no lo dejan entrar allá resulta que no hay manera de uno ver el observatorio astronómico primero de América porque resulta que toca pasar por la presidencia entonces eso es gravísimo esto es un dibujo que hizo un pintor de la expedición botánica que es fantástico porque es en una hoja en donde se estaba ensayando esta planta con 10 estambres y está Humboldt evidentemente representado representado acá esto lo dice Frank Hall en la exposición de 2001 o sea eso yo no me lo inventé pero y lo creo y lo reproduzco porque me parece que tiene razón este si es inédito el verdadero retrato del señor don Federico Alejandro Humboldt varón de Humboldt consejero mayor de Minas de su majestad prusiana esto es una especie de noticia que iban a mandar a un periódico local o español yo digo estar como dictada por Mutis de cómo pasó Humboldt por acá y nos encontramos eso yo me lo encontré en los microfilms que se consiguen en la Universidad del Rosario de los documentos del fondo documental de Mutis que está en el Jardín Botánico en Madrid y lo bonito no sé si se alcanza a ver pero aquí hay un torso en el pie detrás igual que en este hay una flor aquí hay un torso y sobre este torso podremos volver más adelante en la discusión esto fue Florentino Vaisga justamente que hizo en el papel periódico ilustrado el mejor periódico sin duda cultural del siglo XIX un poco la biografía de lo que habían sido Humboldt y Bonplan para los colombianos esto está en el Museo Nacional es una copia pero muy bien hecha de algo que dice Le Baron Humboldt en el original este es probablemente tomado de Jules Boilly es un óleo anónimo que se conserva en el Museo Nacional este es fantástico porque es está en el observatorio astronómico allá en el de la presidencia y es una copia de este de Carl Vegas en la litografía de Carl Wild pero fíjense que el fondo es diferente aquí está Montserrat y Guadalupe entonces es una adaptación de Humboldt en Bogotá por Inés Acevedo Wiestert una magnífica pintura del principio del siglo XX los que han ido a la Nacional ahora han visto eso que está cada vez más desbaratado lo que llaman el Parque Humboldt que es en frente a la Facultad de Ciencias en la Nacional esto pues ahí explicamos qué dice acá qué dice acá cuando se hizo todos los discursos de la revista Bolívar azulita que les mostré fueron en frente a este monumento ese fue el lugar de la celebración del centenario aquí está lo que les digo este observatorio que es una maravilla con Humboldt y con Mutis uno al lado del otro eso fue una donación de la República Federal Alemana este es una maravilla de representación con Bolívar y Humboldt Bolívar rodeado de soldados y de caballos y de cazas y Humboldt rodeado de selvas de animales eso lo hizo Leopoldo Richter justamente y lo compraron en la Universidad de Miami la biblioteca que se llama Richter pero no es de Leopoldo yo no sé si hay una relación entre ese Richter el donante de la biblioteca y este Leopoldo pero este yo se lo recomiendo verlo muy despacio porque es una maravilla tiene una, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve unos diez unas cuarenta placas de Richter que ustedes saben más o menos el tamaño de cada placa de Richter este es el último que les voy a mostrar porque da tristeza en la 63 con 17 así era luego así y hoy así si ustedes pasan por allá entonces eso es la manera de recordar a Humboldt en la 63 con 17 en cambio en el Museo Nacional pues si tienen una gran digamos un respeto grande me gusta mucho que pusieron para dialogar en este panel y adentro ustedes pueden encontrar entonces el original de este cuadro que es este y naturalmente el Instituto Von Humboldt único instituto de estudio de biodiversidad en el mundo que se llama Alexander Von Humboldt y es un instituto importante los que no conozcan lo que hace el Instituto Humboldt pueden entrar al portal www.humboldt.org.co y se dan cuenta de lo importante herencia que es este que es este patrimonio con eso entonces le doy la palabra a John gracias 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 profesor Alberto gracias a todas a todos por estar aquí es muy grato de veras ver la sala casi llena y tantas caras conocidas yo les voy a mostrar algo que he llamado la bisagra y que está muy emborrador porque creo que los editores trabajamos casi todo el tiempo de esta manera yo me vinculo al proyecto cuando ya está un poco adelantado y en realidad me llaman de la Universidad de Javriana a decirme que si quiero editar pues colaborar con unas obras de Humboldt yo estaba estudiando alemán para ese entonces y me emocioné bastante porque dije claro vamos a editar algo sobre Wilhelm von Humboldt en Colombia y toda una investigación que yo estaba haciendo con el concepto de universidad y me puse súper contento me mandaron los archivos y vi que no era Alexander Wilhelm von Humboldt el que yo conocía sino Alexander de quien yo no conocía prácticamente nada y cuando recibo el encargo de ayudar a me dijeron ya está listo para diagramación el contenido por supuesto esto no era así ya estaban dando esta coedición de la que vale la pena hablar que es entre estas seis universidades cada una por unos motivos específicos que ustedes también podrán dilucidar entre líneas en la obra está vinculada al proyecto porque el proyecto tal como se planteó es de una magnitud tan extensa y tan grande que no lo hubiera podido hacer una sola universidad por muchos motivos no solo financieros sino por asuntos de mercadeo en fin y esto es como si acá tuviéramos cada uno de los representantes haciendo una especie de sociedad como la de los naturalistas neogranadinos en 1859 pero acá la sociedad de los editores de la Humboldtiana en 2016 recibo este encargo y me dicen John eso no te demoras mucho eso está para diagramar en 2015 y me dan este papelito que Julián si me ayuda a mostrarlo porfa este es un folleto donde me dicen esta va a ser la obra y yo bueno perfecto vamos a ver de qué va en ese folleto dice básicamente una versión resumida de lo que les ha comentado el profesor Alberto hoy y está esta frase que me encanta porque es la justificación de por qué editar Humboldt siempre la he tenido como muy en el norte del trabajo de la edición esta es una frase de Frank Hall que dice pero hacía falta un trabajo que no fuera tan ah no creo que es del profesor Alberto perdón literal y obturso como el de los académicos de las ciencias que es el libro que les mostro ahorita que también lo tengo sobre la mesa ni tan sumero e iconográfico como el de Villegas que complementara estos y otros magníficos esfuerzos como el liderado por Frank Hall en 2001 con la exposición itinerante y compilación conmemorativa de Bogotá ese fue el norte del trabajo que me centré a hacer con los manuscritos que recibí entonces pues estaban nombrando unas ediciones yo tenía que ir a esas ediciones y recibí el Elena se ríe recibí el manuscrito donde se me decía además vuelvo atrás que iban a ser tres tonos de tamaño 17 por 24 que no iban a ser más de 900 páginas que iba a ser cosido al uno con la carátula hacia color y las ilustraciones en las internas a blanco y negro yo recibo esto y digo bueno quizá no quizá no no entiendo bien quién es este Alexander von Humboldt yo pensé que era Wilhelm me dieron que eran tres tonos me dieron que eran 900 páginas yo creo que ya recibí unas 1200 en total la obra hoy en día tiene 2500 páginas y comencé a organizarlo porque esto es lo que hacemos esto es en lo que yo me quiero centrar este es lo que yo he llamado la bisagra porque normalmente los lectores tienen acceso ya al material finalizado y no se enteran de toda la cocina editorial esta es la lista de ingredientes donde digo no esta el plato fuerte le falta un poquito de sal quizá el postre está un poquito desmesurado cuántos comensales van a ser organizar todo ese material y este son los rayones del profesor Alberto le digo muy respetuosamente rayones por supuesto como los de Alexander von Humboldt en sus manuscritos y que ha hecho casi hasta el final de la obra ahí ya teníamos una estructura que es básicamente lo que teníamos hoy ahí ustedes pueden ver que el tomo 1 ya desde ese momento hace casi 4 años decidimos que iban a ser dos volúmenes el tomo 2 tenía ya un tema el tomo 3 y el tomo 4 ya tenía un norte pero de todas maneras hicimos un trabajo para organizarlo y reorganizarlo porque a partir de esta reorganización surgieron más textos lo completamos le dimos cierta unidad a cada tomo y el profesor Alberto se dio a la tarea de conseguir por ejemplo textos que faltaban imágenes que faltaban aquí nos dimos cuenta de que no era una obra que era solamente el viaje de 1800 a 1802 sino que era hasta 1859 y que de hecho se prolonga hasta la actualidad para finalmente poner pasar de estos documentos muy emborrador a luego de un trabajo editorial de 3 años ya en casa en la editorial que es la obra que ustedes van a poder ver si ya la han visto pues sabrán el producto final al que llegamos pero entonces me fui a los tan lentados tomos de Villegas estas son fotografías que tomé en esta biblioteca y por eso están un poco pues tomadas de afán porque el editor también va a la biblioteca el editor también va a las fuentes primarias y si me estaban diciendo que había unos antecedentes que no habían gustado mucho o que tenían inconvenientes pues tenía que ver cuáles eran este por ejemplo tiene pues unas imágenes grandiosas pero tiene pues el lomo es inconveniente para verlo y ahorita les mostramos cómo solucionamos eso en la obra este es son las páginas internas del diario que de las academias de 1982 que pues con las limitaciones de la época pero también con un esfuerzo muy grande seguramente pues lograron hacer esto que no era suficiente para apreciar la magnitud visual también de la obra estas son otras ediciones de Humboldt estas son todas imágenes que tenemos en la humboldtiana neugranaína y vi cómo lo habían resuelto otros otros editores una vez más aparece esta imagen partida por el lomo esta imagen quizá muy pequeña que es la del río Magdalena que es una obra que también se encuentra una de las copias se encuentra aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango y me puse a investigar y de manera muy atrevida porque no soy diseñador ni mucho menos yo dije esto necesita una caja más o menos dinámica estos son los dibujitos que yo hice ahí en mi computador esto ni siquiera es InDesign ni un programa profesional de diseño yo dije esta obra tiene que tener como muchos espacios tiene que tener las imágenes texto títulos pie de páginas pie de fotos hice como varios ensayitos allí y me quería centrar en este que fue lo que teníamos más fijo al principio del trabajo de edición que era la autobiografía de Alexander von Humboldt en Bogotá que tenía esta imagen que es un autorretrato de Alexander von Humboldt y yo me imaginé que iba a quedar así sin haber visto nada de formatos en fin finalmente la obra quedó algo parecido pero también era como lo habían solucionado muchos editores esto también es para decir que no todo es original en la humboldtiana neogranadina al menos en el diseño estamos como inscribiéndonos en una línea de ediciones y tradición editorial a lo Humboldt que fue lo que finalmente logramos estas son más imágenes de ese layout provisional de esa maqueta que hice y dejé por fuera unas imágenes en particular una que dibujó el profesor Alberto luego de que nos vimos en esta biblioteca y nos fuimos a almorzar y quedó dibujada en una servilleta que es un documento que quedará en la historia así como la carta de Bolívar en algún momento donde él dice me dice John ¿y qué tal si hacemos todos los tomos de formato diferente? yo siendo pues solo encargado del proceso de la humboldtiana dije profesor con cuidado tenemos que hablar con Nicolás Morales eso tiene unas implicaciones grandísimas yo no sé traté de frenar un poco esa idea porque no me la imaginaba pero finalmente nos dimos cuenta de que teníamos que solucionar los inconvenientes que habíamos encontrado en otros tomos por ejemplo con el tomo 4 que es el tomo de cartografía y representaciones de Humboldt dijimos tiene que estar en un formato más grande para que no nos ocurra esto para que el mapa del Magdalena no sea un documento original de una extensión bastante grande reducido a 20 centímetros en una página donde no se aprecian los detalles fue así que llegamos en un trabajo que pues no puedo resumir aquí sino de manera somera a encontrarnos con el diseño eso es lo que hace un editor así como yo estoy en la mitad de la mesa y entre dos conferencias yo no hago mucho más que dar ideas y matizarlas un poquito para que finalmente se encuentren las soluciones de diseño por supuesto hay un montón de anécdotas de aprendizajes porque ahorita Wilhelm en realidad no me acuerdo sino que es el hermano de Alexander y aprendizajes vi Humboldtólogo en cuanto a las referencias y a mí me dicen que Margot Fag publicó en el 81 yo digo pues no eso fue en el 93 en el 94 en fin y eso gracias también algo que quiero resaltar hoy es el papel de las fuentes primarias que estén disponibles que estén digitalizadas este trabajo no hubiera sido posible sino sin por ejemplo el hecho de que durante la edición de la obra la Stadtsbibliothek de Berlín hubiera digitalizado toda esta obra de Humboldt al principio de la obra yo me estaba preguntando cómo vamos a hacer para que alguien vaya a Berlín pida permiso tenga el acceso ellos muy generosamente pues no tienen ninguna restricción para que lo usen y no solamente con las bibliotecas sino también con los museos y por eso es que estamos trabajando en la fase digital de divulgación gratuita de la Humboldtiana neogranadina creemos que lo hemos hecho un poco a la manera humboldtiana y dicho eso le dejo pues un espacio a Julián para que nos hable como tal del diseño de la obra bueno buenas tardes pues es evidente que se vuelve una obsesión Humboldt cuando uno trabaja en algo de Humboldt yo creo que desde hace unos tres años no he podido dejar de pensar en relación a Humboldt y qué significa y qué implicaciones tiene para no sólo para este país sino sobre todo para un pensamiento y un pensamiento universal que muchas veces no se ve reflejado en el diseño el diseño infortunadamente vivimos en un país en el que el diseño es visto como algo muy ligero algo muy light cierto algo que está más relacionado con la publicidad con las imágenes contemporáneas innovadoras con la búsqueda de lo bonito pues si lo bonito de pronto se considera algo despectivo aunque no creo que sea despectiva esa palabra pero creo que el diseño como lo decía John es tradición esto no no es inventado no es nuevo este libro que ustedes ven ahí no es nuevo en lo absoluto es un libro que está profundamente arraigado en una tradición inventada pero una tradición de todas maneras y es una tradición que ha construido que empezó construyendo en occidente un alemán que es Johannes Gutenberg y pues que tiene unas raíces muy profundas en eso y es una reflexión muy fuerte sobre qué implica hacer un libro de Humbold y cómo se iba a organizar y cómo se iba a ver cómo iba a ser el aspecto en que los lectores iban a poder apreciar esta obra todas estas cosas maravillosas de las que habla Alberto y de las que habla John que John yo creo que no fue definitivamente un como él dice una bisagra sino creo que pues tuvo una parte profundamente activa en la construcción desde el punto de vista estético de este libro y aquí tengo uno de los documentos tal vez más importantes que yo creo que es un documento que más allá de que sea la declaración de independencia de los Estados Unidos es un documento universal porque es un pues es un documento que habla del pensamiento del momento en que Humbold está desarrollando también su forma de pensar y que cuando viene América esto ya pues ya lleva unos años madurándose todos seguramente sabemos de la polémica de cómo tenemos que cómo se le agradeció a los Estados Unidos por haber sido parte de este bicentenario del bicentenario de Colombia y toda esa polémica que se formó y yo reflexionaba mucho sobre eso sobre esas palabras que aparentemente parecen muy torpes pero también pensaba y decía en cierta manera la declaración de independencia de los Estados Unidos sí tiene una gran influencia sobre el pensamiento no podemos no podíamos decirlo tal vez lo dijo de una mala manera pero tal vez esa era la intención no decir mire esto es un documento fundamental y por qué es tan importante en el diseño de este libro porque este documento fue hecho en una de las tipografías que en ese entonces era considerada una tipografía absolutamente arcaica son las tipografías de la tradición de William Caslon William Caslon es un tipógrafo del siglo XVIII inglés que él está viviendo un momento en el que se está dando en Europa una revolución en la construcción del diseño de libros en la construcción del diseño tipográfico es en este momento en que por ejemplo en Francia la monarquía está pidiendo que se diseñen tipografías particularmente una que se llama el Jomando están pidiendo que esta tipografía sea la tipografía institucional de lo francés y este señor en Inglaterra William Caslon diseña una tipografía absolutamente inspirada en los tipos de la época renacentista y por ende muy muy ligada a todo el clasicismo y a todo lo que se construyó inclusive desde que se inventó el alfabeto latino que es de origen romano entonces este señor o bueno esta familia de tipógrafos diseña esta tipografía en Inglaterra por ende por causas del comercio se ve difundida por todo del imperio británico y casualmente uno de los documentos más revolucionarios de América de la historia americana se va a hacer va a ser impreso con una de las tipografías aparentemente más arcaicas de la época entonces esta declaración está hecha con un espécimen de esta fuente que es la fuente de William Caslon y que fue la razón para escogerla en el libro yo pensaba muchísimo en lo que dijo Alberto ahorita y lo que dijo John y es es esta esta fuerte este fuerte pensamiento entre qué es lo tradicional cierto y qué es lo innovador y cómo Humboldt se debate en esos dos mundos Humboldt yo creo que es un tipo que se movía mucho en eso en una tradición muy fuerte también pero también pensaban unas cosas absolutamente pues revolucionarias para para el mundo eso es básicamente lo que lo más importante del libro yo creo la escogencia de esa tipografía fue pues fue una reflexión y creo que fue el aporte el pequeño aporte que yo doy ahí pero también pensaba posteriormente no voy a decir que lo pensaba cuando estaba haciendo el libro aunque supongo que el subconsciente funciona ahí yo pensaba posteriormente sobre la idea del problema de medir el mundo que es una idea que es muy fuerte en en toda la concepción humboldtiana del mundo él habla de una palabra en ese libro constantemente que me causaba mucha curiosidad que era la geonosia geonosia es una palabra que pues Alberto me corregirá ya cayó en desuso pero geonosia pues es el conocimiento profundo del mundo y Humboldt constantemente habla de que quiere ir a América cierto y registrar todo observarlo todo poder abarcar todo en una sola colección que creo que lo lo trata de lograr en cosmos y se vuelve una obsesión la medida del mundo y yo pensaba eso bueno que tiene que ver con que tiene que ver eso con el diseño con el diseño editorial el diseño editorial es curiosamente una de las pocas artes técnicas que todavía queda en la cual se debate la medida del mundo porque nosotros tenemos un sistema métrico decimal pero toda la tipografía no ha podido desligarse de esa tradición tan fuerte de medirla en otro sistema que es un sistema de puntos el sistema de puntos tiene origen en pues esta tradición de los pies de las medidas que se consideran en Europa pues de la monarquía y pues que tiene otros orígenes y yo pensaba mucho en esos dos sistemas los dos sistemas de medidas cómo hace uno para lograr que eso funcione armónicamente en un libro cualquier diseñador editorial que ustedes le pregunten seguramente dirá que es una de las cosas más difíciles poder congeniar una página que está medida en centímetros con una tipografía que está medida en puntos y picas y eso creo que es también era también una reflexión de la dificultad que seguramente Alexander von Humboldt tuvo tratando de clasificar la naturaleza que se le fue la vida y se dio cuenta pues que es una tarea titánica una tarea en la cual muchas cosas no encajan que hasta el día de hoy pues la ciencia sigue avanzando en cosas y creo que el diseño es un poco eso también el diseño es reflexionar mucho sobre cómo las cosas tienen que encajar para que un lector tenga una perfecta legibilidad que creo que es el problema del diseño no creo que sea un problema estético entonces pues era una una reflexión sobre ello cómo se logró en el libro pues como ustedes lo verán es un libro que yo creo que es absolutamente sobrio tengo una tendencia a hacer los diseños absolutamente sobrios porque no sé creo que es un gusto personal y también los colores fueron pensados mucho en esa en esa idea de la sobriedad yo quería yo quería que este papel por ejemplo tuviera un poco de amarillo y no solamente por el capricho que fuera amarillo sino que el amarillo hace que sea menos contrastada la legibilidad pero también habla un poco de ese documento antiguo que ha pasado el tiempo que el papel obviamente como tiene lignina y la lignina reacciona al oxígeno entonces se amarillea y esto es como quería dar un poco esa impresión los colores que ustedes ven ahí en los lomos son inspirados muchísimo en ese viaje que hace Humboldt y en ese viaje que hace Humboldt sobre todo en las alturas él habla muchísimo de un de un instrumento de medición que me gusta mucho que es el cianómetro creo que se llama y el cianómetro él dice es el que va a medir el color del cielo a medida que yo voy avanzando que es la cosa más maravillosa porque eso son cosas que a uno ya no le importan es como uno se sube a un avión y pues el color azul del cielo da lo mismo son pequeñas cosas que en el siglo XIX pues eran un motivo de discusión científica muy fuerte entonces por eso es que yo empiezo también planteo con mi equipo de trabajo de diseño que vale agregar que fue un equipo de diseño no fui solo yo cómo ese color varía y cómo ese color habla también del paisaje tropical y yo pensaba este libro tiene que estar inscrito también en una tradición tropical si es que se puede hablar de eso una tradición tropical de hacer libros que creo que en este país hay una tradición de hacer libros que ya puede hablar un poco por sí sola entonces también pensaba eso hasta que ustedes ven en el fondo es un homenaje claro en un solo color al río Magdalena que es un color ocre pues que tal vez mucha gente dirá que color tan feo pero es un color pues es el color de nuestro río principal y del río pues que del que se trata principalmente este río así como el Orinoco que también pues es un río de ese color y aquí tenemos dos imágenes que seguramente ahorita ustedes vieron las cubiertas me gusta muchísimo esta y es la ilustración científica para mí fue un referente muy importante para esas cubiertas nosotros no hicimos este libro yendo a observar el mono colorado de la Nueva Granada como bueno este es el mono colorado de Caracas sino que nos tocó observar esas láminas es una observación de una naturaleza que ya está pintada entonces por eso es que también si ustedes miran las cubiertas tratan de ser un poco esquemáticas cierto y también construidas como una naturaleza construida que es lo que trata de hacer pues la tradición científica del siglo XIX la expedición botánica construye una naturaleza los dibujos de Humboldt la comisión coreográfica incluso alcanza a construir un poco esa naturaleza y nosotros pues también en las cubiertas queríamos hacer un homenaje a eso a construir esa naturaleza pues para poder dar esta colección yo creo que no tengo mucho para decir soy de pocas palabras aquí lo podemos ver cierto entonces es como construir un animal pues que no no estaba definitivamente ahí seguramente este animal nunca se ha subido en un árbol de ese tipo bueno mejor dicho una naturaleza absolutamente idealizada yo creo que esto es lo principal del libro es apreciar un poco la belleza de lo sencillo que es pues de lo que es una obra de estas que no sea simplemente pues podría haber sido una obra mucho más atrevida en diseño pero trató de ser una obra absolutamente tradicional y como pues expresar un poco como esa obra de Humboldt y esa obsesión por la geonosia también se ve ligada pues en ese diseño que es una obsesión por la perfección tipográfica y por la perfección en el uso de las imágenes y por la perfección en la diagramación que obviamente no lo logra porque pues es imposible lograr la perfección a mí se me volvió una obsesión Humboldt después de este trabajo y entonces yo como diseñador inclusive para hacer este libro tomé un par de viajes por cuestiones del destino y es tuve que hacer un proyecto de un museo en Ibagué y bajar a Ibagué pues que suena tan sencillo ¿no? cuatro horas uno se monta en un bus Fusagasugá recta de Villeta y luego el Valle del Magdalene llegó a Ibagué pero para mí eso es un viaje absolutamente emocionante porque es un viaje como lo decía Alberto que le describe a uno perfectamente el cambio de las acturas es más si uno fuera hasta Cali sería mucho más emocionante ¿no? es el paso de la línea que es el legendario paso del Quindío por donde todavía pasan las mulas pues que ya no son mulas sino son tractomulas pero sigue siendo una cosa impresionante ¿no? y creo que como colombianos se ha perdido un poco eso ¿no? esa emoción de entender la variación del paisaje tan profunda que tiene el país eso es algo que yo pues que pocos países tienen el gusto de darse y solo se da pues en regiones equinoxiales y eso fue una influencia también muy fuerte para cuando se estaba haciendo el libro y fue tomar estos viajes luego leer por ejemplo el libro de la invención de la naturaleza de Wolf y entender cómo esta descripción de la naturaleza ¿cierto? esta descripción estética que hace Humbold esta obsesión que tiene Humbold en mezclar arte y ciencia que es tal vez como el ideal que yo encontré por fin en lo que es el diseño ¿no? en tratar de juntar lo técnico con lo artístico ¿cómo eso va a influenciar después cosas que me di cuenta que me encantaban de siempre ¿no? para mí mi cuadro favorito es el corazón de los Andes que es un cuadro que está fue pintado es gigantesco es un cuadro sobre el pues un paisaje idealizado de los Andes de Frederick Church y como yo no sabía que eso tenía que ver con Humbold ¿no? y como eso es toda una obra de todas las ideas de Humbold representadas en un pintor del siglo XIX norteamericano que idealiza un territorio y creo que eso es lo más bonito de Humbold que uno uno cree que es solamente contar la historia de Humbold y resulta que Humbold tiene que ver con muchísimas cosas de la modernidad sobre todo de cómo se construye el pensamiento científico en el siglo XX y XXI de cómo se construye el pensamiento literario a mí me asombraba mucho por ejemplo en el libro de Andrea Wolf que Walt Whitman que es tal vez el poeta más importante norteamericano y este tipo está absolutamente influenciado por el pensamiento de Humbold entonces yo no podía creerlo que es como un virus se le mete por todos lados como la idea de Humbold y eso fue lo que tratamos de hacer también con el diseño ¿no? cómo recrear ese feliz arcaísmo que era sacar una obra en un momento en que los libros son de tan solamente 100 o 150 páginas y se tienen que leer a toda velocidad ¿cierto? y vivimos llenos de tweets y de cosas pues es una obra de 1900 páginas que requiere como lo dice Alberto al principio echarse en una maca leer la parte deliciosa pero después le toca a uno sentado leyendo un texto que es difícil y pues que requiere pues una paciencia ¿no? una paciencia que creo que se ha perdido entonces es algo que creo que traté de hacer mucho en el diseño y espero que les guste mucho y que lo puedan consultar Bueno, muchas gracias yo pues tengo que felicitar a Alberto por este trabajo realmente monumental y a todas las personas que contribuyeron a esa a esa labor tengo en mi oficina la comporteana neogranadina y todos los días le doy una miradita a algo porque tengo la ambición de escribir una reseña sobre eso y tengo que decir que la obra de Humboldt es como una concha de retazos yo no sé lamentablemente no puede ser en los primeros en los primeros momentos de esta de esta charla pero pensar en la obra completa de Humboldt es como pensar en la obra completa de León de Greiff creo que eso nunca se logrará porque hay siempre papelitos que se encuentran por todos lados y uno yo soy coleccionista de obras completas de León de Greiff y son bastante distintas entre sí y todas son obras completas lo mismo pasa con Humboldt en Humboldt hay una cantidad de fragmentos esto no es la obra completa de Humboldt en general pero es la obra completa de Humboldt en Colombia y todavía hay una cantidad de fragmentos que no encuentran muchas otras obras desperdigadas de Humboldt o sea eso digamos es un trabajo continuo pero a mi modo de ver esta es la obra más completa que hay hasta el momento sobre los papeles de Humboldt en Colombia a pesar de los esfuerzos que se han hecho anteriormente y que están tenidos en cuenta en esta en esta obra aparte de mis felicitaciones bueno yo tengo que decir que este es un año significativo para la historia de la geografía bueno hace 10 años en realidad pero son 160 años de la muerte de Humboldt pero también 160 años de la muerte de Agustín Codazzi y 160 años de la muerte de otro de los padres fundadores de la geografía también berlines como Humboldt que fue Carl Ritter entonces digamos que la geografía tiene varios niveles de padres de papás los grandes papás son Humboldt y Ritter y luego sigue otra generación de padres de la geografía entre los cuales está Eliseo que fue alumno de Carl Ritter está Alfred Hedner que viajó por Colombia siendo muy joven y recibió una influencia enorme de Agustín Codazzi quien a su vez recibió la influencia enorme creo que ya lo mencionaron de Alexander von Humboldt o sea todo es una historia ligada esa historia de la geografía es así digamos estamos encadenada ¿no? y indudablemente personas tienen que reconocer la contribución actual de Humboldt y la fama actual de Humboldt no corresponde a la fama que tuvo en la primera mitad del siglo XIX Humboldt en el mundo especialmente en el mundo ilustrado europeo era como una especie de Freddie Mercury de la ciencia ¿no? porque era digamos como la gran estrella que ilumina por su forma de hablar por sus conocimientos de muchas cosas etcétera deslumbraba en todas partes hoy en día si uno habla con jóvenes en Alemania los jóvenes no conocen a Alexander von Humboldt conocen a Wilhelm von Humboldt que fue el fundador de la universidad esa universidad allá estatal en Berlín o sea y muchos a mí me sorprendió muchos nunca habían oído hablar de Alexander von Humboldt cuando para nosotros es tan importante ¿no? y en la historia de la ciencia indudablemente Humboldt es una enorme figura y realmente Humboldt no solamente por su contribución o digamos no tanto por su contribución a las ciencias individuales ¿no? la botánica la geografía la vulcanología muchas otras cosas sino por su visión de conjunto de la naturaleza creo que eso es lo que le da relevancia a Alexander von Humboldt y yo también pues tengo cierta bueno cierto apego a Humboldt y podría hablar un montón de tiempo sobre muchas cosas que a mí me han impresionado ¿no? ese aspecto de la de la combinación del arte con la del arte con la ciencia ¿no? que bueno que realmente tuvo más influencia en otras partes de América que en Colombia pero en Colombia tenemos también cosas interesantes que ver en ese en ese aspecto entonces no no sí para mí no algunas en algún tiempo tal vez sí hubo tuve obsesión por mucha cosa de Humboldt y muchísimo muchísimo de su de su propia obra siempre es una obra maravillosa y es un enorme placer por ejemplo cuando uno se pone a traducir a traducir a Humboldt es delicioso traducir no lo que está en alemán porque es un idioma es muy complicado pero sí él escribió muchísimo francés ¿no? entonces digamos eran unas cosas literarias increíbles porque él sí tenía esa vena literaria sensacional bueno pero eso creo que eso era todo lo que quería decir muchas gracias antes de mientras viaja el micrófono yo quiero agradecer y exaltar este comentario porque para los que no sepan que lo hace es Efraín Sánchez Cabra que hizo para mí Efraín una obra muy estimulante porque él se aproximó a Codazzi hizo un libro magnífico que se llama Geografía y Nación que le dieron el premio a Alejandro Ángel Escobar por eso o sea que es una persona que conoce perfectamente esa disciplina y es un comentario muy autorizado de tal manera que me alegro y de una vez pido disculpas de lo que esté mal de Codazzi ahí Efraín bueno mientras pasa el micrófono ¿ya llegó? muchas gracias por esta magnífica presentación estuvo realmente excelente y emocionante pero una pregunta ignorante sobre Humboldt porque mi única aproximación ha sido con el libro de Andrea Wolf la impresión es que él pasó muy por encima de Colombia o sea él se detiene en Venezuela se detiene en Ecuador pero de Colombia habla poquitico ¿fue así? ¿él pasó muy rápido? pues yo coincido absolutamente con esa impresión eso lo hablé yo con Andrea yo me vi con ella desde 2013 en Berlín ella ella lo centró en individuos más que en regiones yo vi y fue algo de lo que comentamos acá por eso llamamos Humboldtiana neogranadina es decir hay un género que es Humboldtiana a la manera de la taxonomía y neogranadina la nueva granada porque efectivamente en todas las obras sobre los trabajos de Humboldt la nueva granada parece muy 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 somera estuvo en total un año en la nueva granada de tal manera que tuvo tiempo y hay cantidad de información un poco lo que decía Efraín ahora esto esto es la punta del iceberg la punta del iceberg solamente en la nueva granada siendo la punta del iceberg la nueva granada en todo el gran iceberg ¿no? tanto que yo pensaba mucho en esa figura de lo del iceberg y terminé concluyendo que no era muy apropiada era apropiada en la medida en que la mayoría está sumergido eso me parece muy significativo pero no era apropiada en la medida en que no revela la interrelación claramente que hay entre la punta y el resto del iceberg me gusta más Humboldt considerado como una sucesión fractal entonces así lo entendí yo Humboldt es en Colombia lo que yo quise recuperar de Humboldt es un eslabón de un fractal que hace parte de todo el fractal de la naturaleza que él quiso definir en el cosmos entonces esa misma impresión tengo yo y yo lo que quise hacer fue una primera aproximación para poner los documentos que son realmente difíciles pues me demoré unos ocho o diez años trabajando en esto yo pienso que era muy difícil terminar Frank Hall lo dijo en su presentación lo dice acá en el libro era muy difícil terminar pero había que terminar mismo Humboldt le parecía difícil terminar él decía yo quiero comenzar solamente no terminar y yo creo que yo hice lo mismo yo sencillamente comencé a tratar el Humboldt específico de la nueva Granada y ha tenido pues una cierta un buen recibimiento en Alemania ya en la medida en que consideran que es un eslabón justamente como usted tiene la impresión muy desatendido en la historia a pesar de los antecedentes que yo les mostré que fueron esfuerzos importantes de tratar de ver qué fue lo que hizo en la nueva Granada pero hay que tener mucho cuidado también porque yo soy colombiano entonces no quiero tampoco exagerar la medida pero creo que no me equivoco y eso lo he contrastado con alemanes en decir que Colombia fue fundamental el paso por Colombia como dije porque se dio cuenta de algo esencial no solamente en las mediciones sino en la estética que fue esta imagen de la geografía de las plantas de la distribución de la naturaleza bueno buenas tardes yo quería volverles a preguntar por el trabajo tras escena del trabajo editorial que con esta cantidad de fuentes de información que además enriquecen cada día como ustedes mismos contaron cómo fue parar y decir la tijera viene acá y pues porque desde las imágenes hasta el texto a todo había que cortarle y cuando había que escribir más el doctor Gómez que John ¿qué tareas le ponía al doctor Gómez? tú fuiste editora del doctor Gómez no deberías estar haciendo esa pregunta pues es un virus y no se ha descubierto vacuna ahora todavía para es decir es difícil la manera técnica de pararlo es una fecha de lanzamiento es eso tiene que salir a la luz pero también todo el trabajo de edición nos hizo ver que estábamos trabajando muy a lo Humboldt es decir Humboldt mismo no no paró es decir el límite fue la vida que tuvo y compadezco a los colegas editores de Humboldt en el siglo XIX porque debió haber sido realmente pues molesto ¿no? este señor de no voy a terminar no encontré el otro manuscrito ¿cómo dimensionar eso? yo creo que lo hemos hablado en varias ocasiones Humboldt estaría muy feliz con lo hipermedial y con el internet hoy porque hubo algo que no pudimos reproducir en el libro y que en algún momento no pues dijimos no tenemos tampoco por qué reproducirlo que son los diferentes niveles de lectura este no es un libro sobre Humboldt solamente es muy poco sobre Humboldt es más bien sobre Colombia y la nueva Granada y el territorio y los contactos que tuvo y reproducir eso en la espacialidad del papel es muy difícil y también parar es muy difícil por eso pues uno recurre a lo de siempre como editor en el digital se pueden hacer correcciones en la reimpresión parar es muy difícil pero también para mí como editor fue difícil frenar a Alberto porque era maravilloso lo que encontraba porque yo digo no es que no me estás no me estás poniendo una coma y ya entre el sujeto y el verbo es que se encontró otra imagen de Urico Echea que era más apropiada una imagen en mejor calidad una corrección que mandaba un académico desde Berlín que por supuesto íbamos a darle espacio y Julián también por otro lado diciendo John cuando van a parar las correcciones y en la familia del profesor Alberto y cuando va a parar Humboldt pero el virus sigue el virus muta tiene una tiene una resistencia a frenarse yo quiero complementar la impresión de John y hablando en particular de lo que nos contó Julián yo creo que ustedes sintieron la importancia de ese cierre de lo que yo digamos al principio uno puede considerar como la forma y resulta que la forma de acuerdo a lo que ellos dijeron tiene casi que más fondo que el fondo eso a mí me sorprendió y debo decir que personalmente me tuvo muy tranquilo de que yo estaba poniendo eso en un sitio que se estaba sublimando con un criterio de una identidad absoluta debo decir que tuve mucha suerte de contar con este par de compañeros de travesía en esta edición porque porque típicamente mejoraban cada idea que surgía y fueron muy generosos en aceptarla a la manera humboldtiana como una especie de hipertexto si ustedes ven las notas de humboldt en los diarios de la chat bibliotec van a ver que él pegaba papelitos uno encima de otro es muy difícil saber en una hoja de humboldt de las que están transcritas en los extractos de los diarios que escribió cuando y eso es problemático porque uno quiere saber más o menos la secuencia de los conceptos eso eventualmente podría verse cuando uno ve los papelitos pegados unos encima de las hojas el mejor ejemplo del hipertexto en el siglo XIX y eso eventualmente algún día habrá que considerarlo para una edición digital de esta naturaleza tal vez lo vieron ustedes en el portal geobático es la manera de pegarle papelitos a Ibagué o a Bogotá o a Pasto vamos a estar haciendo ese hipertexto me parece en ese portal de georeferenciación con una igual que esto una referenciación geográfica geognóstica o geognóstica del conocimiento también quiero antes de la siguiente intervención decir algo que me parece muy estimulante en lo que dijo Julián al final y es que Humboldt era paradójico él hacía medida pero también procedía con sentimiento o sea cantidad y calidad y eso tiene que ver mucho con Goethe como yo decía al comienzo Humboldt era paradójico porque era pues absolutamente un aristócrata al servicio de la corte prusiana pero era modelo para los libertadores y para era anti-esclavista de hecho no le publicaron le recortaron el libro sobre Cuba cuando salió porque hablaba de la esclavitud en Cuba paradójico también hay que decir porque tampoco hay que hacer una agiografía y una exaltación sin límites del personaje porque no dijo nada de los esclavos de Jefferson que los vio y convivió con él o sea ahí hay una paradoja de Humboldt que es muy estimulante y el otro punto es como pasaba de una disciplina a otra que lo hace muy difícil de aproximar sencillamente por lo que él era un hombre no de disciplinas no de multidisciplinas no de interdisciplinas sino de transdisciplinas yo pienso que ese es un hombre que revela muy bien el paso de poner un individuo de una disciplina con dos o tres de diferentes disciplinas que luego interactúan hacen algo interdisciplinario y aparece Humboldt o lo humboldtiano que lo hace transdisciplinar entonces eso me parece que es un concepto clave de la obra de Humboldt ¿de qué manera influyó el contexto histórico en el que se encontraba Humboldt con la travesía y con su obra? Bueno a Humboldt le tocó pasar de de las colonias en América a las repúblicas eso fue una transición que él vivió justamente antes hay muchos que dicen y que argumentan que Humboldt fue digamos causa de eso hay que tener cuidado con ese concepto porque cuando él vuelve a París en 1804 se encuentra con Simón Bolívar y le parece pisco chimbísimo un aristócrata venezolano que está gastando plata no le cree para nada a Bolívar Bonplan sí Bonplan se apasionó con Bolívar y con los revolucionarios americanos tanto que Bonplan dejó de trabajar las plantas que era su compromiso con Humboldt y se vino con Rivadavia a participar en la independencia de Argentina y allá murió en 1858 entonces ese es el contexto histórico es un momento en donde como dijo Julián había la independencia de los Estados Unidos en 1776 luego la revolución francesa en 1789 en París él estuvo en 1790 un año después estuvo en París ayudando con las barricadas etcétera o sea vivió la revolución francesa pero se conectó directamente con la ciencia yo diría que Humboldt pasó como a ese nivel de la ciencia pero alcanzó a comentar en lo que él llamó dos ensayos políticos él hizo dos ensayos políticos uno sobre Cuba y uno sobre México y Jaime Jaramillo Uribe otro magnífico historiador en la historia de Colombia dice que siempre será una pena recordar que Humboldt no hizo un ensayo político sobre la nueva Granada eso hubiera sido fantástico poder tener esa percepción y ese juicio de Humboldt de alguna manera se reproduce acá ustedes verán en la crónica de su paso y en los comentarios que hace sobre la sociedad y cómo compara por ejemplo exalta cantidades la manera como el papá de Joaquín Acosta en Guaduas tenía unas extensiones de caña porque en Guaduas pues hay azúcar y entonces lo comparaba con el esclavismo y la explotación del azúcar en Cuba una persona una persona que conectaba todo lo que estaba viendo comentaba y exaltaba los modelos que le parecían apropiados de tal manera que él vivió una transición muy interesante como digo de la época colonial a la época republicana y alcanzó a vivir solamente hablando del contexto cultural que me parece que era lo que usted o social que era lo que usted preguntaba Gracias yo quería preguntarle una cosa doctor ¿cuál fue el motivo digamos para que no incluir a la universidad nacional o una universidad tan importante como la del Cauca porque digamos que en los logos que se pueden ver pues aparecen está el rosario está los andes la javeriana etcétera está de AFIT pero la nacional no aparece o digamos una universidad tan importante como el Cauca que él tuvo un paso por allá bastante significativo y otra cosa que quería preguntarle en relación con la inversión del proyecto ¿cuál fue? digamos ¿cuál fue el costo total de la obra? ¿la dejó un voto la nuestra? bueno pues una magnífica pregunta y le agradezco porque yo sí tenía la ilusión de la universidad nacional de hecho el rector mantilla en esos días fue muy generoso y me publicó una reedición del dorado de Ernesto Rottisberger en la colección Apuntes Maestros o sea no hay ningún problema en romper esa barrera javeriana nacional con un libro sobre naturalmente un profesor de la nacional que sucede que yo tenía pues un acceso circunstancial a los fondos de Rottisberger por vínculos familiares pero el punto es que yo entonces le llevé esa idea a la nacional y entonces para darle una respuesta concreta y fundamentada se la paso a John Mesa de por qué la nacional no participó en esta obra como debía ser yo estoy absolutamente de acuerdo con usted yo voy a pedir que tengan la transmisión para que esto no quede la universidad nacional está como me dijo ahorita Julián de alguna manera porque Julián y yo somos egresados de la nacional y casi todo el cuerpo de editores de la javeriana es de la nacional se pensó es una es una codición un poco complicada solo diré que en términos contractuales y jurídicos es el estado es un poco complicado atrás un poco de tiempos se hicieron algunos intentos no solo con la nacional sino con otras públicas nos duele pues por supuesto muchísimo y esa es la razón es muy es muy plana a partir de ese comentario podríamos hablar mucho sobre el estado de la edición de lo público que es un un drama para la edición colombiana muchas entidades estatales exigen que los libros sean gratuitos y eso no está mal pero también tienen sus inconvenientes esto no es una idea mía es de mi es algo que dice mi jefe Nicolás Morales todo el tiempo que no entren los libros al circuito comercial es un drama que no llega a las cadenas de distribución no llega al lector que puede llegar entonces se pensó no solo con la nacional sino con otras también privadas y también había un asunto de fondos de disposición presupuestal esto tuvo una inversión bastante grande el cálculo en edición académica no se hace como se hace en edición comercial donde se monetiza absolutamente todo porque tendríamos que monetizar los 8 o 10 años de trabajo investigativo del doctor Alberto Gómez y muchos otros académicos que están acá en fin digamos la impresión ronda todo el trabajo editorial para hacer una suma no supera tampoco es mucho digamos no supera unos 300 millones pero la edición académica en Colombia está subvencionada entonces esa es una apuesta también de las 300 millones es menos de lo que vale un libro un libro de Villegas Editoras la producción editorial también esta es una apuesta de la universidad privada por dejar un precio de venta bastante fácil y para que los lectores lo puedan adquirir evidentemente estamos yendo si tuviéramos ese modelo de negocio no solo con este libro con todos los de la edición académica en latinoamérica iríamos a pérdida pero no se trata no se trata de eso espero que haya quedado como podemos hablar después de eso profesor un par de preguntas cortas la primera no es complicada yo creo que la segunda si lo va a poner un poquito en problemas cuando usted arrancó me imagino que no estaba esperando 1900 páginas entonces la primera pregunta es usted que era en el imaginario lo que tenía cuando arrancó y la segunda que es la que pienso que lo va a poner en problemas es después de leer uno tanto seguramente en algún momento hubo algo que usted dijo no puedo creer que haya encontrado esto y me pareció tan espectacular ¿hay alguna anécdota que le haya quedado que esto yo no me lo esperaba y lo marcó? bueno la primera se la puedo contestar fácil porque yo ya había hecho un libro sobre la expedición helvética unos suizos que vinieron en 1910 aquí a Colombia y lo diseñé igual dije crónica un tomo tomo dos trabajos científicos yo soy biólogo entonces yo quería sistematizar una suma enorme de datos científicos que tenía Humboldt igual que tenían los suizos en la expedición helvética Furman y Mayor hicieron un mamotreto de 1200 páginas que nadie conocía y nosotros lo hicimos y luego lo pusimos en ese portal cuando ustedes entran al portal está libre el acceso no solo el mamotreto sino la obra que produjimos entonces la idea primaria era crónica de viaje y trabajos científicos en la nueva Granada pero comenzaron a aparecer cantidad de otros trabajos y por eso tocó ampliar la estructura de lo que yo me he encontrado pues cantidad de documentos ya le voy a cerrar con uno que es absolutamente sorprendente pero más que documentos personas yo al entrar en este trabajo ir a varios países interactuar con tantas personas desde la editorial otros científicos otros historiadores historiadores yo como que de pronto me sentí haciendo parte de una red de un entramado muy estimulante en donde yo me encontraba con Efraín y hablaba de Codazzi Humboldt con Jorge Arias de Grave y hablaba de Humboldt y Caldas o sea eso fue lo más sorprendente para mí poder entrar desde la genética molecular que es lo mío salirme del núcleo del citoplasma y comenzar a interactuar con tanta gente eso me permitió Humboldt en realidad y para cerrarle con algo pues que es relativamente no tan estimulante sino también un poquito triste y es una es una limitación de esta entre muchas además de todas las virtudes que tiene publicar en este formato como decía Julián hay una limitación y es que justamente cuando termina pero eso le pasará a todo el mundo yo puse dos mapas me encontré dos mapas del río Magdalena uno el que vi aquí mil veces cuando no sé algunos de ustedes de pronto estuvieron aquí cuando vino Ulrike Leitner hacer una conferencia sobre los contactos de Humboldt en Europa que hicimos los dos en este mismo salón pero ese mapa yo lo veía y lo veía lo comentaba con Jorge Arzegreif que lo publicó en su momento en una revista un boletín de la Sociedad Geográfica luego de pronto me apareció otro mapa del río Magdalena manuscrito también en un archivo en Madrid logré el vínculo para poderlo conseguir lo conseguí online me lo mandaron entonces dijimos con John y con Julián pues pongámoslo uno a continuación del otro y ustedes van a encontrar eso una vez publicado y terminado el libro en agosto hubo el lanzamiento todo perfecto pero Humboldt pues no lo deja uno fácil de hecho yo en este momento estoy en un sabático trabajando sobre caldas pero no he podido entonces una vez más Humboldt opaca a caldas en mi mente porque no puedo dejarlo pero hay demasiadas cosas por hacer todavía con Humboldt y de pronto llega un un español que está indagando los archivos del ejército en Madrid y me dijo sabes me encontré otro manuscrito del mapa del río Magdalena y me lo mandó y lo he estado estudiando en estos días y tengo la impresión que es el original estos son copias y hay unos argumentos que he podido comentar y ya validar con Jorge Arias de Grave básicamente les digo uno las escalas de latitud están mal en su secuencia y eso Humboldt no va a cometer ese error estos son evidentemente copias manuscritas originales el de la Luis Ángel el del Museo Naval pero el del archivo del ejército resulta que no tiene ningún error en las escalas y el manuscrito es mucho más parecido a lo que escribía Humboldt entonces tengo la impresión y ya me reuní con John y con Julián y ellos muy generosamente aceptaron que en la siguiente impresión vamos a quitar el segundo del Museo Naval para no alterar mucho la estructura y vamos a meterle ahí ese nuevo mapa y a ver qué más aparece John los volcancitos de Turbaco por ejemplo él mismo dice que esa escena se la dibujó Luis Francisco de Rieu que era el hijo de Luis de Rieu el amigo de Antonio Nariño que le ayudó en la publicación de los derechos del hombre él viajó con con ese muchacho y con Luis de Rieu desde Cartagena hasta 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 Cuadras por lo menos ese croquis de Luis Francisco de Rieu cuando él llega a Europa lo primero que quiere hacer Humboldt él llega en 1804 a mediados a París luego va a pasar el invierno de 1804 y el año 1805 perdón va en 1805 porque alcanza a pasar el invierno del año 4 en París se va a donde Wilhelm que era el ministro del rey de Prusia en el Vaticano y ahí encuentra una cantidad de artistas fabulosa porque todos los artistas típicamente en Europa iban a Italia era el sitio para ver los museos inspirarse formarse entonces Humboldt tiene la suerte de encontrarse con varios artistas muy importantes en esa en esa embajada que era una especie de tertulia cultural fantástica y entonces ahí hace los contactos para que le hagan cada una de las ilustraciones de las vistas de las cordilleras etcétera los animales y las plantas muy pocos pusimos con Julián John hay bocetos que están enfrentados al dibujo final entonces usted va a poder comparar cuál fue el boceto de Humboldt propiamente de un mico por ejemplo y cuál fue el resultado de un artista lo mismo a la cartografía esa pregunta suya es muy importante porque esta obra si revela algo es que Humboldt un referente tan importante para la ciencia era un consorcio muy amplio de personas que trabajaban en diferentes materias en torno a un eje que definía Humboldt pero es un hay un libro muy bonito de Ulrike Leitner precisamente dice la obra de Humboldt es una coproducción internacional en París entonces en ese sentido yo traté de definir quién era quién en los mapas quién escribía quién lo grababa quién lo dibujaba etcétera entonces todo eso pues va a aparecer ahí para que usted vea el equipo interdisciplinario que había en ese dominio de la ilustración como imágenes estamos hablando ¿no? sí a mí sí me gustaría agregar que como dice Andrea Wolf Humboldt si tenía una por su misma idea de que el arte y ciencia debían ir de la mano él tenía una obsesión por observar muy bien el mundo entonces si nos devolvemos al paso del quindío esta esta lámina nos obsesionó a Santiago que está por ahí que Santiago es una persona que está haciendo un proyecto conmigo de un museo en el Tolima y yo le preguntaba a Santiago porque queríamos hacer el paso del quindío le decía Santiago usted que ve esa imagen yo no sé si ustedes ven al fondo ese pequeño pueblo ese pequeño pueblito es Ibagué entonces yo le decía Santiago usted cree que esta imagen es una imagen idealizada idealizada del paisaje de ese paisaje que vio Jumol ahí y pues Santiago se tomó la molestia que Santiago estaba viviendo en Ibagué de mirar de observar desde donde pudo haber sido porque yo le decía es que no me cuadra que el nevado del Tolima se vea así yo decía esta imagen es idealizada y Santiago me dijo no mire es que el cañón del Conveima ahí está bien hay posiblemente una zona que en estos momentos si la viéramos es ya un barrio de Ibagué desde donde posiblemente esta imagen fue esbozada entonces esa sí es una evidencia de que el proceso de ilustración científico en Humboldt es muy interesante porque en el siglo XIX se está idealizando la naturaleza se puede ver por ejemplo en la expedición botánica todo es buscar lo geométrico entonces uno ve las láminas absolutamente geométricas o posteriormente en la pintura de Church es todos los Andes pero idealizados uno no va a encontrar una imagen un paisaje de los Andes así de majestuoso como las pinturas de Church son idealizaciones del paisaje pero esto sí era una observación muy muy metódica casi que fotográfica de cómo se veía el paisaje para luego decirle a un grabador en Francia mire es que tiene que ser así es que pilas con los colores porque esto no era de un color o de otro digamos que sí seguramente era mediado pero sí es una una imagen muy muy exacta de lo que estaba viendo él en el siglo XIX en nuestro país y aún así Humboldt no estuvo satisfecho hay una carta importantísima que le escribe a un artista alemán Albert Berg si ustedes tienen la oportunidad de ver cuadros de Albert Berg el Tolima de Albert Berg esto es casi que mejor que la realidad porque se nota la vida de la naturaleza Albert Berg yo espero que Jalim Badawi que hizo muy bonita expresición con la obra de Albert Berg en su momento en lo que va a presentar esto va a ser con ocasión de la Feria del Libro o después en la universidad esa carta que usted la va a poder ver transcrita acá de como Humboldt le dice a ver cómo es la representación de la naturaleza y si a usted le interesa ese tema yo le aconsejo especialmente el tomo 2 del Cosmos porque el tomo 2 del Cosmos se dedica a elaborar el concepto de cómo representar a la naturaleza cómo entender a la naturaleza yo digo el Cosmos todo el mundo el tomo 1 es muy interesante porque es la historia de la ciencia desde la Grecia Antigua todo perfecto está muy bien hecho pero y luego el tomo 5 pues ya son volcanes y tal yo digo si algo va a leer alguien de Cosmos que lea el tomo 2 ese es un libro para tener de cabecera ese es una maravilla de 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 concepción de y es absolutamente Goetheana o sea es lo que viene de Goethe de cómo es que se representa la naturaleza el cianómetro que decía Julián usted se imagina un aparato para medir el color el grado del azul del cielo y eso eso hoy cualquier científico en la academia de ciencias le parece irregular la cosa pero pero es algo muy importante ver esa dimensión estética de la naturaleza una pregunta muy estimulante muchas gracias gracias